Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más en Soy Chapin, mire por acá tenemos la carne de res, vamos a hacer una rica parrillada, vamos a hacer esta carne asada, aquí le tenemos cilantro y cebolla, por acá tenemos un ablandador y sazonador, que es para sazonar y para que la carne se ponga bien suavecita. Sandra, que bonita te miras. Gracias, mi amor. Fíjate que por aquí tengo también el consomé de la vaca, este consomé de res. Este es el consomé de pinpocho, pinpocho lo hice en la vaca, por aquí tenemos saborín, es para darle sabor, el sazón completo, entonces le vamos a echar un poquito de cada cosa, pero sabrosa la carne. Y le vamos a dar también las gracias a doña Anita, gracias a pinpocho. ¿Dónde está doña Anita? ¿Llamá a tu mamá a pinpocho? Ajá, queremos darle las gracias, llamá a tu mamá. ¿Qué estás haciendo Danielita? A mí la gente me puso a picar las cosas para el, este, ¿cómo se llama eso? Para los coditos. Y pues ahorita lo que estoy haciendo es picar el chile y el lápiz lo voy a picar hasta aquí, porque aquí está el chile que he picado. Eso es para los coditos. Eso es para los coditos, aquí están los coditos. Muchachas, ¿se cambian de posición? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para aquel lado? Siento yo de que por la claridad, ajá. Aquí se ve. Bueno, entonces estamos muy agradecidos con doña Anita, con Nelson, porque nos han invitado a su casa a poder, este, tener una reunión con ellos y poder cocinar y poder comer. Creo que es muy alegre. Este, le tengo mucho aprecio a doña Anita, es una gran mujer, es una gran madre y una gran amiga. Ella, la verdad, nos aprecia mucho y siempre nos ha aconsejado y siempre ha estado ahí para apoyarnos. Sí. Este, yo se lo agradezco de todo corazón. Y pues allá por allá está, juntando el juego. Doña Anita. Fuera, ahí, déjala. Están juntando el juego. Vale, entonces nosotros vamos a, voy a complementar esto para poderlo a estar allá. Ya, Brandon está echándole leña para que pueda hacer braza, porque tiene que haber bastante braza para que esto no se vaya a ahumar. Sí, doña Anita, este, como dijo Sandra, le queremos dar las gracias por la invitación a compartir aquí con usted y su familia el día de hoy. Desde que yo me recuerdo, doña Anita siempre nos ha recibido bien, ¿verdad? Desde el primer día, ya ni me acuerdo qué fue lo que hicimos el primer día, pero. Los chuchitos. Los chuchitos creo que fue, ¿verdad? ¿Y eso, ya? Ah, sí, sí. Yo quiero decirle a tu pocha que tiene una gran madre, que la verdad que a mí me alegra mucho como es doña Anita. Ajá. Este, y estoy así bien contenta mucho de estar ahí. Yo siempre, cuando a veces venimos a grabar, venía para acá para doña Anita. ¿Dóña Anita, cómo estás? Sí. Sí, siempre aquí la venimos a saludar y le voy a dar un abrazo para que miren que sí, la quiero, doña Anita. Ahí está, ¿eh? No, porque me sigo hablando, va yo, siquiera una persona, como que mi familia. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno amigos, entonces miren, ahí para terminar de aclarar para las personas que nos vieron el video anterior, y si no lo han visto, vayan a verlo. Bueno, doña Anita, nos hizo la invitación por una forma de agradecimiento para compartir con nosotros. Por, por, exactamente, ¿verdad? Porque ya se ha dado cuenta que nosotros siempre hemos auxiliado a Nelson en sus peores momentos, cuando malo necesita, ahí estamos, somos los primeros que hemos llegado, y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poderlo ayudar también de esa manera. Entonces, doña Anita decidió hacer este pequeño almuerzo en forma de agradecimiento. ¿Verdad? No sé, Danielita, algo que tengas que decirle para doña Anita. Ah, pues, yo a mi Anita la conozco desde que estoy chiquitita. ¿Qué ha pasado aquí desde doña Anita? Bueno, desde doña Anita, eso lo oíte a decir. Ajá. Y, este, pues, la verdad es que, este, gente, se ha portado bien, bien con nosotros, ¿verdad? Y siempre ha sido bien amable, bien atenta con nosotros, y antes de que estuviéramos con el canal, doña Anita siempre comparte con nosotros, ¿verdad? Y, entonces, nosotros cuando teníamos algo ahí, nosotros lo veníamos a dejar, si no, doña Anita nos llevaba y así. Creo que así somos con todas las vecinas, también con la vecina que ahorita también nos lleva comida. ¿No, de veras? Sí, ajá. Y, entonces, la verdad es que es bonito compartir así, y, pues, se da la gracias a doña Anita porque se nos toma en cuenta, ¿verdad? Y ella siempre es bien atenta y todo. Ok, bueno, entonces, amigos, ya escuchamos ahí palabras de agradecimiento por el rico almuerzo que nos invitó. Vamos a ver, Cholopo, ¿algo que querás decir? Pues, bueno, yo desde que empecé en el canal, doña Anita siempre me ha saludado con una sonrisa de oreja a oreja, se podría decir, ¿verdad? Ella es bien amable a todo dar. Y, pues, ayer me llamaron para la casa, me invitaron a un vaso de agua, hay un pedazo de pastelito ahí, y me dice, me dice que ella nos quiere como que somos su familia, dice, ¿verdad? Y, pues, gracias, ¿verdad?, por tomarnos así porque en realidad son pocas las personas que a veces nos llegan a querer, ¿verdad? Así es. ¿No vas a ser el hierro, pues? Ya, ya tengo un año con esta hollanita. Llevo un año, mi amor. Mira, yo le digo, y le digo ayer a doña Anita, ya ven, le digo, yo a Anessa le digo, ya estoy en la familia, ya me quiere las células, le digo. Lo bueno es que ya no le vas a partir media tarea de leña. Ni la ruta. Quiere ganarse mi hermana, tiene que venir a partir media tarea de leña, diario. Media tarea de leña, diario, espada, no. ¿Así? Doña Anita, ¿y cuántas mujeres le ha conocido a usted? ¿Cuántas novias le ha conocido a Pimpocho? No sé, unas tres, ¿verdad? Unas tres novias. Y las demás no las presenta el Pimpocho, mamá. Un día lo tiene. No, mira, dice. Hay una, no, ay, pero hay una novia que como miran su canal, su canal, va a su video. Ah, sí, está pendiente ahí, como que todavía hay, ahí, ¿cómo está? ¿Dónde quedan? ¿Dónde qué? ¿Dónde hubo juegos cenizas? ¿Dónde hubo juegos cenizas? ¿Qué era? Ah, como... Saludos a las tres novias de Pimpocho. Saludos a ella, miren muchachas, las sugeras que se perdieron ustedes, ¿ven? Oh, qué bueno. Entonces, tres novias le ha conocido a Pimpocho. Ay, sí, se perdieron una gran suegra. Ah, ¿y un gran hijo también? Un gran hijo, ¿no? No importa mucho, ¿no? No importa la suegra. Un gran hijo se perdieron, dice, un gran novio, tendrías que decirnos. Un gran hijo, ¿y qué para hijos? ¿Qué quieren ellos? Ah, pues sí, yo les iba a hacer un hijo, ¿no? Pimpocho, ¿verdad? Ah, doña Anita, ¿y ha tenido Nelson una novia que a usted le agrade? ¿De mucho? Sí. ¿Ha tenido alguna? Ah, chica Pimpocho. La Dalila. ¿Quién es? Sí. Ah, es una novia que ella quiso mucho a una novia que tuvo Pimpocho que se llamaba Dalila. A ver, ¿quién se daba? Muchachas, yo no la conozco. Solo Pimpocho sabe. Solo Pimpocho sabe, pero bueno, si ella mira este video para que vea que se parte una gran suegra que es una madre. Ya te quería, mija. Ya te quería. La caja. No, y es bonito escuchar eso, sí, doña Anita. Es un amor, muchas gracias. Lloremos. Como hay un meme, ¿verdad? Este, mi amor, en mi casa ya me chingan contigo, no la vayas a cagar. ¿Sabés qué me llega mi mamá? ¿Qué te llega? Jamás, jamás, jamás se ha metido en una relación. No Pimpocho. Ella me conoce de tres novias, dice ella, en realidad hay tres y demás, pero jamás se ha metido en una relación, jamás me ha dicho, esta patoja no es para vos. Para vos, o sea, y todo modo, el que elige es uno de hijo. O es para tu bien o es para el mal, entonces jamás se ha metido en una relación que me ha dicho. Estuvo en referencia a nadie, pero obviamente no, anduve con las tres al mismo tiempo. Se deja unos par de meses, por favor. Se deja unos par de meses y de ahí con otra, Pimpocho. Pero la verdad es que niña puede estar soltero. Ah, aquí en Palme. Ya que es bastante tío. Es que la... Es que somos amigos, lo conocemos muy bien y en sí no ha tenido que ir a la novia. Sandra, Sandra, es que la niña lo dejó marcado, Pimpocho. ¿Quién? La niña lo dejó marcado. No, no lo dejó marcado, que si la quería. Por eso lo dejó marcado, Pimpocho. Me refiero a que... Siempre le da su depresión. Sí, ella quería y dio todo por ella, pero lamentablemente... Sí, porque anoche ya quería llorar. Sí. Ya estaba llorando, Rob, ¿verdad? Pero no sabemos si por la niña o por la Dalila. No. ¿Por qué llevas a llorar? Por ninguna de las dos. No, no. Ay, Dios, ni sé que existen. Eso dice su boca, pero su corazón a latidos grita otra cosa. No, 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 no. Pero sí que estábamos chingando. Sí, pero... Y no todos pusieron mis canciones. No, pero vos me dijiste desde la mañana de que vos te pones triste. ¿Verdad que a Brandon le dijo? Sí, acá no está, o puso triste. Ajá, y dije que está gana, te tomas una cerveza, le daba, pero como por no... Como no tomas, mejor no tomo, dice. Yo puso ya a la puerta que no sale de noche. Ajá, no, pues está bien. Pero ayer por primera vez se vino temprano a un pocho de la casa. ¿Por qué será? Ah, porque si esa personita no estaba en la casa. Ajá, por primera vez se vino temprano a la casa. Yo no me he venido de temprano. Ajá, a ver si... A ver si eso, a ver si eso es... Bobby Pocho, ¿vos cómo te pareces a Jordi vos? Jordi, el niño polla. Está bueno, amigos. Mi ídolo. Con esto vamos a llegar al final de nuestro video. El niño que estaba cuando dimos juguetes. Sí, ese mero. Por aquí Danielita está preparando estas verduritas. ¿Para qué van a hacer, Dan? Esto es siempre para el codito. Para la ensaladita codito. Ajá, aquí está ya. Entonces, ok. Bueno, por aquí tenemos a Sandrita también que... La carne. Ya está preparada la carne. Y van a hacer unos frijolitos polteados ahí con ensalada de coditos. Entonces, amigos. Sin más que decir, nos vemos en un video más. Hasta la próxima.